No quiero, no quiero, no quiero No quiero a tus mensos, tampoco tus caricias Tampoco tú te adoro No quiero, no quiero, no quiero A tus mensos, tampoco tus caricias Tampoco tus caricias, no te adoro para que volvieras y para que volvieras yo sé que no me pides 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 yo soy más que los espacios yo sé que no me pides yo sé que no me pides yo sé que no me pides a vos, a vos, a vos, a vos que te déjeme que ahora no me das cuenta tus besos, tus felices son vos, a vos, te déjeme aunque no me pides yo sé que no me pides a vos, a vos, a vos, a vos a vos, a vos, a vos no quiero, no quiero no quiero yo sé que no me pides a vos, a vos, a vos a vos, a vos, a vos a vos a vos a vos a vos a vos